hola chicas cómo están espero que se encuentren súper bien hoy vamos a hacer esta técnica para envolver cristales miren qué bonito se ve miren no déjenme enfocarse miren qué linda esto es una técnica para envoltura de cristales lo único que yo lo voy a hacer un poquito más elegante ya que lo voy a hacer como estos piquitos vamos a estar utilizando también esta flor de arcilla que yo conseguí le puse lo que fue un palito en la parte de atrás para engancharla entonces vamos a empezar con los materiales lo que vamos a utilizar para este envoltorio es perlas número 4 mostacilla dorada número 11 un cristal o un capuchón hilo y aguja de bisutería o sea hilo ese es lo en una aguja plana y como le dije este esta flor de arcilla miren acá miren yo le puse un palito a enfocarse yo le puse un palito dice la orejita para enganchar y lo pegué con un pedacito de fieltro bien luego que tengamos todos los materiales listos para trabajar lo primero que vamos a hacer es vamos a estar tomando nueve perlas y la vamos a estar intercalando con mostacilla de tres en tres empezando en perla y terminando en mostacilla son nueve perlas repito nueve perlas y empezamos de tres mostacilla en tres mostacilla intercalada con las perlas luego que tengamos esto listo vamos a hacerle tres nuditos simples yo a mí me gustan los nuditos simples le pueden hacer nudito doble un simple y un doble pero yo en este caso le estoy haciendo tres nuditos simples y voy a cortar el excedente con una tijera porque no me gusta trabajar con excelente siento que eso me estorba en el trabajo bien luego que tengamos ya nuestro aro completado vamos a pasar la aguja por las tres mostacillas que le van a quedar de frente hasta llegar a la próxima perla ven pasamos por la mostacilla y cruzamos la perla entonces cuando estemos acá ya que hayamos cruzado la perla vamos a tomar vamos a tomar cinco mostacillas cinco mostacillas mirenlo acá sin como esta silla y la vamos a estar pasando de una perla a la siguiente ven la pasamos de una perla a la siguiente perla y así la vamos a ir haciendo nuevamente repito vamos a tomar cinco mostacillas y la vamos a pasar de una perla a la siguiente y la vamos a pasar de una perla a la siguiente ven en la casa sin como esta silla y pasamos de una perla a la siguiente bien ya que hagamos esto lo vamos a hacer en todo el alrededor hasta completar el círculo hasta completar el círculo cuando ya tengamos el círculo completado tiene que versele de esta manera entonces vamos a subir en tres mostacillas una dos y tres subimos en tres mostacillas bien bien subimos en tres mostacillas entonces vamos a tomar una perla y la vamos a estar pasando de punta a punta de la mostacilla siempre en tres tomamos una perla y pasamos de punta a punta o sea de la tercera mostacilla a la tercera mostacilla ven una perla y de esta mostacilla a la tercera una dos y tres acá vamos a pasar una perla y esto lo vamos a ir haciendo por todo el círculo vamos a tomar una perla y vamos a pasar de punta a punta o sea de mostacilla número tres a mostacilla número tres y esto lo vamos a ir haciendo hasta completar todo el círculo les sorte chicas como siempre a que se suscriban al canal tenemos videos todas las semanas y aparte de eso también tenemos redes sociales donde nos damos información de los videos que vamos a tener y pueden darme sus sugerencias bien vamos a ir continuando haciendo esto pasando de perla en perla perdón de mostacilla en mostacilla una perla hasta que completemos todo el círculo así se le tiene que ir viendo el trabajo en total van a utilizar nueve perlas al igual que lo utilizaron en la primera parte nueve aquí también van a utilizar nueve en total este capuchón o sea esta envoltura de capuchón lleva dieciocho perlas bien luego que hayamos terminado yo voy a colocar la última acá la última perla disculpen los ruidos que estamos cerca de una avenida bien pasamos por la última mostacilla y aquí está todo el círculo luego que ya tengamos este círculo completado entonces vamos a pasar la aguja por cada perla y mostacilla ven por la mostacilla y la perla por donde salíamos y vamos a dar toda la vuelta esto es para asegurar el trabajo vamos a ir pasando por cada mostacilla y perla por la cual pasamos anteriormente ven pasamos por cada perla y por cada mostacilla hasta completar el círculo este trabajo es bastante fácil miren como se va a ver así va a verse en la parte de arriba cuando ya le coloquemos el cristal ven bien luego que ya hayamos pasado por cada perla y por cada mostacilla vamos a ir a la parte de abajo pasando por la mostacilla vamos a ir bajando hasta llegar a una de las perlas de la parte de abajo bien pasamos por las mostacillas hasta llegar a la perla pasamos por la perla y entonces aquí que ya hayamos pasado por la perla vamos a tomar ahora 6 mostacillas 6 mostacillas y vamos a ir pasando esas 6 mostacillas de una perla a la siguiente como hicimos al inicio de perla a perla vamos a ir pasando es muy repetitivo esto lo vamos a hacer por todo el círculo hasta culminarlo tomamos 6 mostacillas y pasamos de una perla a la siguiente super repetitivo esto muy fácil de hacer una técnica muy fácil y que queda muy hermoso el trabajo queda con una muy buena terminación voy a utilizar para base para hacerlo como si fuera un arete solo le pueden poner un topito le pueden poner un una basecita de presión le pueden poner un anzuelo como ustedes quieran es muy versátil bien lo que ya hayamos pasado 6 mostacillas por cada perla hasta llegar al final entonces vamos a subir en 4 mostacillas vamos a subir a la mostacilla número 4 a la número 4 vamos a subir disculpen aquí me pasé un poco me pasé a la número 5 vamos a retroceder vamos a retroceder porque me pasé a la número 5 bien ya yo retrocedí entonces vamos a estar pasando una mostacilla una mostacilla la vamos a estar pasando por la número 3 la mostacilla de uno 3 y la número 4 subimos 2 pasamos por la número 3 y la número 4 y vamos a estar pasando por una postacilla y pasamos por la número 3 y la número 4 en todo el círculo hasta culminarlo tomamos una mostacilla entonces pasamos por la número 3 y la número 4 ¿ven? el número 3 y el número 4 bien, y ahí vamos a ir ajustando repito, tomamos una mostacilla y pasamos por el número 3 y el número 4 del siguiente y así vamos a estar haciendo hasta terminar ¿ven? se va a ir formando un círculo seguimos trabajando con esto pasamos las mostacillas, 3 y 4 y seguimos a la siguiente tomamos una mostacilla, pasamos por el número 3 y el número 4 y esto ya hasta culminar yo luego que culminé, lo que hice fue que puse el cristal ajusté, ustedes van a ver ahí vamos hasta terminar bien, ya que estemos aquí, que ya hemos terminado tomamos la última mostacilla y pasamos entonces yo lo que hice, como les dije, le puse el cristal y ajusté, miren como se va a ver ¿ven? entonces ahora yo lo que voy a hacer es que voy a subir nuevamente por las mostacillas voy a estar subiendo miren, voy a ir pasando por las mostacillas y voy a estar subiendo y voy a subir hasta llegar a una mostacilla voy a pasar por esta mostacilla por la perla hasta llegar a la siguiente mostacilla ¿ven? entonces ya este para finalizar, ya hasta aquí es un envoltorio de capuchón sin ningún inconveniente ya lo pueden dejar hasta ahí pero yo creo que sea un poquito más elegante entonces yo voy a tomar tres mostacillas y la voy a estar pasando de esta mostacilla primera a la tercera mostacilla ¿ven? la voy a estar pasando y voy a pasar por la perla hasta llegar a la siguiente mostacilla y se me va a ir formando este piquito esto es para que mi arete se vea más elegante ¿ven? entonces nuevamente tomo tres mostacillas y paso por la tercera de la primera a la tercera dejando una de por medio denme un segundo que ya está un poquito apretado y da un poquito más de brega pero pasa perfectamente sin ningún inconveniente la aguja esto también nos ayuda a reforzar nuestro trabajo que esté un poquito más reforzado ¿ven? paso por la perla y la mostacilla hasta llegar a la siguiente mostacilla ¿ven? y se van formando los piquitos esto le da un toquecito más elegante a nuestro trabajo paso por la primera mostacilla tomo tres mostacillas y paso por la siguiente dejando una de por medio ¿ven? por la tercera dejando una de por medio paso por la perla hasta llegar a la siguiente mostacilla y esto lo voy a estar repitiendo hasta terminar todo el alrededor todo el trabajo voy a estar repitiendo esta parte miren que bonito se va viendo se ve con un toquecito más de elegancia nuestro arete aunque como le dije ya hasta este punto antes de hacer los piquitos ya estaba todo el envuelto de el cristal sin ningún inconveniente yo porque le quise dar un toque más clamoroso ya acá estoy en el final ya voy a poner los últimos las últimas tres mostacillas y voy a estar pasando como anteriormente le informé de la primera mostacilla a la tercera dejando la segunda de por medio y pasando la perla y la siguiente mostacilla pero en este caso yo voy a pasar la perla nada más porque ya estoy finalizando entonces voy a bajar hasta una parte donde el hilo se me haga cómodo miren que bonito se ve se ve muy bonito muy bien trabajado o sea que esta es una pieza que para la venta es muy muy factible yo voy a estar bajando entonces donde se me haga cómodo para hacer unos nuditos voy a pasar por debajo del hilo ven paso por debajo del hilo y simplemente paso la aguja por el huequito que se me forma en el hilo y ajusto ya ahí esta mi nudito ven lo voy a hacer nuevamente ahora voy a hacerle un nudito doble paso el hilo dos veces por la aguja ven y simplemente subo y ajusto ya acá esta mi trabajo hasta aquí ya estaría terminado con esta técnica ya yo porque le voy a colocar la parte de abajo para que ustedes vean como se ve si esto lo utilizan como la base del arete miren que bonito se ve es una pieza muy elegante muy bonita muy muy bien terminada ven miren que bien terminada queda su pieza entonces como yo le dije anteriormente yo no lo voy a dejar hasta acá porque yo lo hice para que fuera parte de un arete para que ustedes vean como se ve siendo parte ya de una pieza terminada entonces como le dije yo tengo este pedacito esta pieza esta flor de arcilla ya aquí le puse como le dije un pedacito de fieltro y puse un palito y ahí le hice la orejita del palito y lo que voy a hacer es que por una de estas formas que yo le di de los piquitos le voy a entrar y simplemente con una pinza la voy a ajustar ven lo voy a aplastar un poco para que se cierre y ya estaría terminado miren que bien se ve ya esto es un arete terminado ya como le dije en la parte de atrás le pueden poner ya sea un topito le pueden poner